¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a un indicador de nivel de agua. En este caso el indicador se utiliza para comprobar el nivel de agua de un sistema de descalcificación, para indicar si el nivel está bajo, o está medio, o está correcto. En este caso el indicador está montado en el lateral, en la pared, tenemos dos diodos LED que nos indicarán el nivel medio o el nivel bajo, cuando se enciendan ambos es que estamos por debajo del nivel de agua, y tenemos el piloto naranja indicador de alimentación del aparato. Vamos a ver dentro del descalcificador, que es lo que tendríamos, salimos del aparato con un cable de alimentación, tenemos el cable de la sonda que nos llega hasta el lateral del descalcificador, y ahora veremos que la sonda tan solo se compone de un cableado que inyecta señal negativa, tensión negativa en el agua, en la salmuera, y dos varillas detectoras del nivel de agua, del nivel negativo. En el momento que nosotros perdemos la primera de las varillas, perdemos el nivel de agua, vemos como arriba el indicador nos marca que hemos perdido la primera medida de agua, y si continuamos elevando la varilla, sacando la misma del agua, vemos que el indicador nos indica que el agua está completamente baja. Volvemos a colocar las varillas, y veremos como la primera de los leds se apagará, tal como ha pasado, y el segundo de los leds se apaga, indicando que el nivel de agua es correcto. El circuito funciona a la inversa del típico, con una resistencia y un diodo led, que nos indica el nivel de agua según va subiendo. En este caso, según bajo el nivel, se pierde la señal en las varillas, por lo tanto, enciende los diodos. Vamos a ver ahora cómo sería el circuito, os voy a detallar el mismo, y en un próximo vídeo ya veremos el diseño, el montaje de la placa de circuito impreso. No lo he comentado en el vídeo, pero la principal utilidad que tiene el detector de nivel de agua, del nivel de salmuera, es que cada vez que el equipo hace una regeneración del sistema de resinas, del sistema de filtrado, el nivel de salmuera baja, por lo tanto, queda muy bajo. Es una manera fácil de saber cuántas regeneraciones reales está realizando el equipo cada semana o cada mes, para poder llevar un cálculo si está bien ajustado o no está bien ajustado. Y ya digo, saber exactamente si el nivel de salmuera, el nivel de agua, es demasiado bajo o es el correcto. Pues nada, dicho esto, y lo segundo, que también se me había saltado al comentároslo, es que yo el sistema de descalcificación lo tengo tapado con un cajón de madera, un cajón blanco del mismo color que ve en la lavadora, por lo tanto, el sistema de descalcificación, el display que habéis visto en el vídeo, no se observa, y la única indicación que tengo de que el sistema está funcionando y ha bajado el nivel de salmuera, es con el indicador de nivel de agua que se le ha añadido, que habéis visto. Pues nada, ya digo, dicho todo esto, vamos a ver la pequeña documentación que he hecho, anexa, a lo que es el montaje. Ya digo, he hecho una documentación detallada que vais a poder descargar del pie del vídeo, os pongo el link de descarga, tenéis el detalle del circuito, qué hace y cómo funciona cada uno de los componentes, tenemos el esquema electrónico, con los componentes, la placa, las tres varillas detectoras y el alimentador, el detalle de los componentes, y ahora vamos a ver el esquema eléctrico, tenéis el eléctrico y la placa de circuito impreso, por si queréis diseñar la misma. Pues nada, vamos a ver el detalle del circuito eléctrico y vemos que realiza cada componente. El circuito eléctrico se compone del alimentador de 5 voltios. Los componentes que vamos a utilizar serán un alimentador de 5 voltios, de 5-8 voltios, reciclado de un teléfono móvil, resistencias de tres tipos, de 330 ohmios para alimentar los diodos LED, la resistencia de 4K7 para alimentar el diodo azul, antes he comentado que era el naranja pero me he equivocado, es el diodo azul de indicación de encendido, la resistencia de un megaohmios de polarización de los transistores, estas son para que las veáis mejor, las resistencias que he utilizado reales son las pequeñitas, las de un cuarto de vatio, la placa de circuito impreso, que en este caso he utilizado una placa multiperforada, en lugar de diseñar una placa propia, tal como he diseñado en la documentación, ya a posteriori realizaré una placa completamente del modelo diseñado, de la realizada con ácido y demás, y ya veremos cómo se hace, dos transistores, BC547, son transistores NPN, o sirve cualquier NPN, y diodos LED rojos, dos y azules. Y como complemento, pues las varillas son varillas de limpiaparabaisas de automóvil. Aquí tenéis dos modelos, una completamente de acero inoxidable, que el mismo con la salmuera, con la sal, no se afecta, y otra, que es de acero, que esta sí que, tal como veis, tiende a oxidarse, como ya me ha pasado en dos de las que hay montadas en el aparato. Tengo que cambiar las mismas por la varilla de acero puro, acero inoxidable, que el mismo no se degrada con la sal. Vamos a ver el detalle del circuito, que será el siguiente. Alimentamos el mismo permanentemente con un alimentador de teléfono móvil de 5 voltios. El mismo tiene el diodo LED azul, polarizado con una resistencia de 4K7, que cierra el circuito, por lo tanto, el diodo azul siempre nos está indicando que está encendido el aparato. La resistencia de 4K7 se puede colocar de menos valor, hasta de 1K. Cuanto menos valor le coloquéis, el diodo lucirá con más fuerza. En mi caso, deseaba que el LED no luciera al 100%, por lo tanto, en lugar de colocarle la resistencia por cálculo, le he colocado una resistencia mayor a la que correspondería que llevara. Tenemos dos transistores, o sea, dos circuitos simétricos, iguales, para cada una de las varillas. Por lo tanto, explicaré uno, la otra va a ser la misma. En el primer circuito tenemos el transistor NPN, que funciona como amplificador de señal. Tenemos una resistencia de 1 megaohmios que polariza directamente el transistor para que en reposo, en ausencia de agua, el transistor conduzca, por lo tanto, encienda el diodo LED. El transistor lleva su terminal, su emisor, colocado a negativo, al ser un NPN, la base polarizada positivamente, y el colector tenemos una resistencia de 330 ohmios y un diodo LED rojo. En el momento de que la varilla detecta nivel negativo, es decir, polarizamos negativamente el agua y detectamos la varilla introducida en el agua la presencia del negativo, polarizamos negativamente el transistor, por lo tanto, el mismo deja de conducir, apagando el diodo LED. Lo mismo para la otra parte del circuito simétrico. Con esto lo que conseguimos es que en ausencia de agua los dos LED estén encendidos, indicando alarma, y en presencia de agua los dos LED estén apagados, como que el nivel es correcto. Lo que os comentaba antes, se comporta la inversa de si solamente utilizáramos una resistencia y un LED, que en el momento de tener agua encendería el LED, en nuestro caso, en el momento de tener agua, apaga el LED. Por lo tanto, circuito inverso. Lo mismo que lo utilizo para un sistema de descalcificación con agua salada, pues lo podéis utilizar para medir el agua de cualquier otro circuito. El tema de las varillas se degradará mucho menos con agua normal, con agua dulce, que en este caso con agua salada, que tenemos que tener cuidado de que no colocar ninguna regleta que esté tocando el agua, como inicialmente hice, ya que las varillas en el momento de bajar el nivel seguirían indicando por una derivación de las pequeñas gotas de agua salada que quedan que hay nivel. Ya digo, en este caso, las varillas tenemos que colocarlas lo más aisladas posible, lo más separadas, para que la medición sea correcta. Pero bueno, esto ya lo veremos en un próximo vídeo. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, y que sigáis el próximo vídeo dedicado a la construcción de la placa. Un saludo para todos.